Música ... ... ... ... Vámonos con la boda franca y esta la jugada es clar, Frengan, Pich y Jeytimo, en contra de Aram y Aron Mokituma Tres igual a quince tantos Te recordamos también el 9 de diciembre, en el RON 2 Las Minas A partir de las 12 del día, allá nos vemos amigos En la cancha de Papayas, Hugo Torres Papayas 9 de diciembre Atento Aron, animo, cubriendo bien el Fitch Olé, masa, masa Saludos Saúl Rodríguez Es el son El patano El rebote Olé, animo 1-0 Arriba, Abram y Aron No hay ataque con Spitz Aron Arran La jugada estelar El día 9, amigos Se caer en la trampa Se caer en la trampa esa bola Se caer en la trampa esa bola El mismo El mismo El mismo 1-2 El 2-2 Al 2-3 El 3 El 6 El 6 El 6 El 7 El 9 El 8 El 8 El 11 El 6 El 8 Esa Cual es la reacción de Yair 3, 1, arriba, Abraham y Aaron 2, 3, 1, arriba, Abraham 3, iguales 3, iguales 4, 2, 3 1, arriba, Abraham 3, 2, 3, 1, arriba, Abraham 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3 vamos a la bomba, el flaco de San Juan y Saliopan después de Lombardini ¿se le pasa? la trampa, esa bola Jose Victor, alias de High World saludos amigos, muchas gracias por la presentación 1, 2, 3 6-3 6-3 6-3 espérate ahí, espérate ahí espérate ahí, espérate agáchate ahí 4-6 4-6 6-3 4-6 muchas gracias London Stars libre, libre, libre libre, libre, libre libre, libre, libre todo, todo 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 ya no llegó esa bola Verón saludos a Adam Pelotaris saludos 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 amigos aquí acompañándote en una excelente transmisión saludos muchas gracias a todos ustedes 6-4 6-4 la voló con su burda 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 saludos a los baladeros de Fronton Paco de Valle de Chalco de parte de Zomiego Mario Policia en la trampa en la trampa también ahí encima atento a Jair ahhh vamos a empezar esa bola de Stich lleva muy rápido nombre pv saludos amigo técnico de Fronton atento a Jair Mimo libre, libre, libre asi la gana Stich 6-8 6-8 6-8 viva la regresa viva la regresa viva la regresa viva la reaccion de nuevo mimo ya no pudo esa bola ataca atacando bien Abram a Jair Mimo 7-8 a punto de emparejar los hermanos Mitesuma saque viva tu no falleba el gol de en donde estas y Abram su burda ahhhh no Ah, asomó la chapa en el tiro de Abraham. 9-7. Arriba Jair Mimo y Stich. La voló Abraham. 10-7. Ahora. 10-7. 1-8. 1-8. Mimo también, aguantando. 1-8. 1-8. 1-8. 2-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 2-8. 1-9. 2-8. 1-8. ¿Mimo? ¡Dale! ¡Hala! ¡Llegó Mimo! ¡Ah! ¡Llegó Mimo con zurda! ¡No se entendió ahí con Stitch! ¡Muchas gracias, Fátima Al-Gail! ¡Saludos! ¡Llegó Mimo! 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 ¡Se pega y pega! ¡Que es un lotillo! ¡Se le golpeó esa bola Arón! ¡Llegó Mimo! Pilaron 12-9 Quimo? Aguantando Pilaron Pilaron Cambio de movimientos a la barra De nuevo ya no puedo regresar esa bola 13-9 Riva Jair Bimo y Stich Riva Jair Bimo y Stich Riva Jair Bimo y Stich 10 al 13 10 al 13 10 al 13 10 al 12 10 al 14 De nuevo Viva Jair Bimo y Stich Bien Capacitou Earth Viva Jair Bimo Pilaron 10 al 14 5 Y rad Fernando De nuevo Terceres Sí, entraron de ahí mismo Y Aaron Con un cambio Repetino Y O'Hera Saludos Saludos, amigos Uy, la tiene Abraham ¿Qué va a hacer? Vale, tengo el estiche La zurda Vale, el estiche Vale, el estiche Vale, el estiche César, para las rocas Ahí mismo La cancha Buena bola Ahora mismo ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale Once, al trece ¡Ale, ale, 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 ale Axel ¡Ale, ale, ale, ale Abram, sí llegó ¡No se pide el mismo! Alá, el destiche ¡Tierro! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Tierro! ¡Estiche, imagina! ¡Ey, está bien! ¡Ey, sí, la rescató, mismo! ¡Ale, ale, ale La vaca dice Pepe Pecas Vale Hala que va a ser ahí para Abraham 14-11 Tanto para partido Primer partido